... Disculpar la ausencia de doña Agueda Antunes... ...y desearle lo mejor para su hija... ...que afortunadamente ha encontrado un corazón... ...la han trasplantado... ...esperemos que todo vaya bien... ...y también me gustaría hacer constar en acta... ...el sentimiento de condolencia de la corporación... ...por el fallecimiento de don Juan Carrillo... ...padre de nuestro concejal... ...don Juan Pedro Carrillo... ...que conste en acta. Aprobación si procede borrador hasta sesión anterior. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Villafranca Banta? Sí. ¿ODP? Sí. ¿Siguiente punto correspondencia? Ninguna de su digna relevancia, señor alcalde. De acuerdo. Siguiente punto de acción de cuenta... ...de los decretos de la alcaldía... ...distados de la última sesión plenaria y ordinaria. Tiene la palabra el señor secretario. Señor alcalde. De conformidad con lo establecido en el artículo 42... ...del reglamento de organización, funcionamiento... ...y régimen jurídico de las entidades locales... ...se da cuenta la corporación en pleno... ...de las resoluciones adoptadas por la alcaldía... ...desde el 19 de julio... ...al 22 de septiembre de 2017... ...integrando una relación... ...que va desde el decreto número 968... ...al 1218. ...ambos, inclusive... ...el pleno de la corporación... ...toma conocimiento de los decretos... ...quedando enterado de su contenido... ...y en sus propios términos. Y el siguiente punto de acción de cuenta... ...el decreto 1150-2017... ...de 6 de septiembre... ...sobre avocación y concesión temporal de delegaciones. Tiene la palabra el señor secretario. Señor alcalde. Se da cuenta la corporación en pleno... ...del decreto dictado por la alcaldía... ...como consecuencia... ...de que doña Águeda Antunes Apolo... ...ha presentado parte de baja... ...en el departamento de personal de este ayuntamiento... ...con fecha 25 de agosto... ...del presente año... ...por lo que se hace necesario efectuar temporalmente... ...la delegación de las atribuciones especiales... ...que le fueron conferidas... ...para la mejor y más eficaz operatividad... ...de los distintos servicios municipales. Por ello... ...se aboca temporalmente... ...las delegaciones especiales... ...a la señora Antunes Apolo... ...y durante el tiempo que dure... ...la situación de baja. Se confiere temporalmente... ...y hasta tanto se reincorpore... ...las siguientes delegaciones especiales... ...a los concejales que se citan... ...a don Joaquín Rodríguez Soler... ...promoción económica... ...economía y hacienda... ...planificación, gestión presupuestaria... ...gestión y ejecución de compras y suministros. Se delega la potestad de dictar actos administrativos... ...que afecten a terceros. A don Lorenzo García Mateos... ...se delega... ...transparencia y administración electrónica... ...nuevas tecnologías. A doña María del Pilar Carrillo Domínguez... ...ayuda a domicilio, atención ciudadana y vivienda. Dichas delegaciones surten efectos... ...desde el día 7 de septiembre del 2017... ...sin perjuicio de la publicación del edicto... ...en el boletín judicial de la provincia... ...en el tablón de anuncio... ...publicaciones que ya se han efectuado. Nada más, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, aprobación... ...si procede de nombramiento de nuevo representante municipal... ...en el Consejo Escolar del Colegio Santa María de la Coronada. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí, señor alcalde, como consecuencia de lo expuesto... ...en el asunto anterior... ...y resultando que doña Águeda Antunes Apolo... ...era la representante designada en el Consejo Escolar... ...del Colegio Público Santa María de la Coronada... ...se propone designar en su sustitución... ...a doña Leticia Araya Castro... ...como representante de la corporación... ...en el citado Consejo Escolar... ...del Colegio Público Santa María de la Coronada. Muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Ya Franca? Sí. ¿ODP? Sí. Gracias. Siguiente punto, dación de cuenta y ratificación... ...si procede del acuerdo de la Junta de Gobierno Local... ...aprobación, actuaciones y adecuación de la Casa de la Cultura... ...para su inclusión en medidas de mantenimiento... ...recuperación y rehabilitación del patrimonio. Tiene la palabra el señor secretario. Así es, señor alcalde. Bien, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa... ...de Obras Públicas, Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructura... ...Agricultura y Desarrollo Rural... ...en su sesión de fecha 27 de septiembre del año en curso. Con el siguiente tenor... ...ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local... ...en sesión del pasado día 20 de septiembre del corriente... ...en los siguientes términos. Primero, aprobar la memoria descriptiva de primera fase de sustitución... ...de carpintería de la Casa de la Cultura. Ha sido redactada por los servicios técnicos municipales... ...con un presupuesto de 59.999 euros. Se ejecutará dentro de la medida mantenimiento, recuperación y rehabilitación... ...del patrimonio rural del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura... ...2014-2020. Se adopta expresamente el compromiso de mantenimiento y gestión... ...de la inversión subvencionada durante cinco años desde el pago final... ...sin que se experimente ninguna modificación importante... ...que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución... ...o que proporcionen ventaja a alguna indebida a una empresa... ...o a un organismo público que resulte de un cambio... ...de la naturaleza del régimen de propiedad... ...de una determinada infraestructura. Nada más. Yo no sé por qué hay que traer esta aprobación al Pleno, pero en fin. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Villafranca Avanza? Sí. ¿ODP? Sí. Muchas gracias. Siguiente punto. Por la acción se procede... ...de desistimiento de la expropiación del suelo afectado... ...por la actuación aislada U-20 de ampliación de la Universidad Popular. Bueno, saben ustedes que en las normas auxiliares de Villafranca... ...figuraba la posibilidad de expropiar o llegar a un acuerdo... ...con los dueños de la parte de atrás de la Universidad Popular... ...y así estaba afectado en las normas. Bueno, ha fallecido una de las personas propietarias del edificio... ...y los herederos nos plantean dos posibilidades... ...o que si el Ayuntamiento tiene interés por seguir ampliando la Universidad Popular por ahí... ...y si no que desistamos y modificamos las normas para que ellos puedan allí edificar alguna cosa. Es evidente que en este momento el Ayuntamiento no tiene ningún interés... ...porque no sobra terreno en el antiguo centro de salud... ...y si se hace el instituto como yo espero... ...pues allí vamos a tener también muchísimos sitios para cualquier cosa que le apetezca montar... ...al Ayuntamiento de Villafranca. Por lo tanto, la propuesta es desistir para que estas familias puedan organizarse allí lo que quieran. Sí, por favor. Sí, señor alcalde, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Obras Públicas... ...Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructura, Agricultura y Desarrollo Rural... ...en su sesión de fecha 27 de septiembre del año en curso con el siguiente tenor. Primero, desistir de la expropiación solicitada por María José Ramos Caballero... ...en nombre y representación de la mercantil Altacepa SL... ...que afectaba al inmueble de su titularidad, sito, en calle Mártires... ...incluido en la actuación aislada U-20 de las normas subsidiarias de Villafranca. Por cuanto queda acreditado que la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones... ...de la Universidad Popular situada en calle Calderón de la Barca, de esta localidad... ...trasladando la sede y los servicios de formación afectados... ...y que antes se prestaban en la citada calle Mártires, ha hecho desaparecer... ...las necesidades municipales de ampliación de las antiguas instalaciones... ...de la Universidad Popular. Consecuentemente, con esta decisión se acuerda que por los servicios técnicos municipales... ...se redacte y someta a aprobación el instrumento de modificación... ...de planeamiento para llevarla a cabo, la sustitución de la U-20. Nada más. Muchas gracias. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Nosotros queremos intervenir. Tiene usted la palabra. Es evidente que aquí estamos ante un nuevo despropósito de las normas subsidiarias... ...y que ahora hay que corregir, porque los propietarios, después de haber transcurrido... ...quince años desde la aprobación de las normas, piden al ayuntamiento... ...que haga lo que sea, que expropie. Resulta que cuando se aprueban las normas subsidiarias, allá por 2003... ...que es la aprobación definitiva, que su elaboración fue años anteriores... ...el lápiz mágico de los redactores, a instancia del poder político de este ayuntamiento... ...había señalado un inmueble para que se expropiara... ...un inmueble de la calle de Legión para que se expropiara... ...con el pretexto de ampliar la Universidad Popular. ...quince años después, allí ni se ha expropiado nada, ni se ha hecho nada... ...pero los propietarios de la finca tampoco han podido disponer de su propiedad... ...porque tenían encima la espada de Damocles de la posible expropiación... ...y además la calificación urbanística señalaba ese suelo como suelo dotacional... ...de uso educativo. Y ha tenido que ser en este momento la propiedad quien ha instado al ayuntamiento... ...para que tome una decisión al respecto, puesto que, vuelvo a insistir, ni expropiaba... ...ni dejaba de expropiar. Y como no se hacía nada por parte del ayuntamiento, la propiedad ha tenido que pedir al ayuntamiento... ...que tome una decisión. El ayuntamiento dice ahora que ya no hace falta. Después de quince años le dice a la propiedad que ya no hace falta expropiar. Es decir, que durante todo este tiempo se ha tenido la incertidumbre a los propietarios... ...y han podido perder oportunidades de hacer algo con su propiedad... ...incluso, hipotéticamente, haber implantado una actividad económica... ...que genera actividad, genera recursos y puede generar también empleo. Y todo porque a alguien se le ocurrió en aquel momento las parcelas contiguas a la Universidad Popular... ...condenarlas con la amenaza de la expropiación. Y es otro, como he dicho antes, propósito de las nefastas normas subsidiarias... ...que tenemos, que siempre han generado perjuicio. Y es raro el Pleno que no tenemos que traer aquí una modificación puntual de las normas. Y que, como he dicho, genera trabas y perjuicios inconvenientes a los ciudadanos. Nosotros vamos a aprobar la propuesta, porque va encaminada a liberar esa finca... ...de esa espada de Damocles de la expropiación. Pero tenemos que ser conscientes que esto no soluciona nada. Porque el único uso permitido para esa finca en este momento es uso dotacional educativo. Porque así sigue apareciendo en las normas subsidiarias. Y así seguirá apareciendo hasta que no se tome la decisión de modificar las normas... ...hacer la modificación de las normas en ese sitio. Bueno, nuestro voto es que sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Villafranca avanza? Sí. ¿ODP? Sí. ¿Quién quiere intervenir? Sí, me gustaría intervenir para hacer dos aclaraciones y una puntualización, principalmente. Tal como lo ha explicado el señor Piñero, creo que no se ajusta a la realidad. Y el expediente, además, lo dice bien claro. Primero decir que es verdad que unas normas subsidiarias que se hicieron hace 15 años las cosas varían. Y por eso este ayuntamiento no se corta las manos, ni muchísimo menos. Ni tampoco le cuece en prenda venir y hacer alguna modificación. En este caso, la modificación se hace en áreas a que los propietarios de la finca, en este caso, puedan disponer... Es verdad, disponer de su inmueble, pero no es cierto que cuando se tomó la decisión, la decisión era muy acertada. Y no era otra que poder ampliar la Universidad Popular en el caso de que hiciera falta, en las traseras en este caso, de lo que es el propio edificio situado en la calle Mártires. Las cosas han cambiado y las cosas han cambiado también, tenemos que decir, gracias a la buena gestión que este Gobierno, el Gobierno local en su momento llegó a hacer. Y es porque, como todos sabemos, el centro de salud antiguo de Villa Franca, situado en la calle Calderón de la Barca, se quedó en desuso una vez que el centro de salud, o el SES en este caso, decidió realizar en Villa Franca, también por la gestión de un Gobierno local socialista, un nuevo centro de salud en Villa Franca, que diera cabida y diera servicio al pueblo de Villa Franca. De esta manera, se queda libre en lo que es el antiguo centro de salud. Y la gestión, vuelvo a repetir, que se hace no es otra que llevar la Universidad Popular a este edificio, a la cual se le hace alguna modificación y algunas reformas. El edificio de la Universidad Popular, situado en la calle de las Mártires, ahora mismo se está usando día a día, pero es cierto que no tiene todo el servicio que tenía antes. Hay talleres de empleo, cursos de formación, cursos de mayores, talleres, todo se está haciendo en el edificio de arriba y en el edificio de abajo se hacen también algunas cosas. Por lo tanto, es verdad que ya no hace falta tener estos locales, estos inmuebles, afectados en este caso a una actividad como sería una actividad educativa, como bien ha dicho. Es cierto que hay que modificar las normas subsidiaria y también es cierto que ya se ha anunciado que lo próximo que tiene que hacer este ayuntamiento, y además en un plazo de cuatro o cinco meses, es modificar las normas para que estos locales o estos inmuebles queden liberados. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con lo que ha dicho, porque no es cierto que los locales hayan estado, como ha dicho el señor Piñero, no han podido disponer de ellos. Claro que sí, esos locales son de los dueños, lo han tenido los dueños, y disponerse han podido poner de ellos. Es cierto que no han podido dar, a lo mejor, otro uso que el que tiene, pero el ayuntamiento nunca le ha quitado la llave, tal como lo ha dicho, es lo que ha parecido a los propietarios del inmueble, para que no puedan disponer de ellos. Existe un informe técnico, en este caso, de la viabilidad de la actuación por parte del secretario general. Existe un informe técnico, en este caso, por parte de la intervención general. Existe un informe técnico de viabilidad por parte de los servicios técnicos de obra, y existe un informe, en este caso, político del concejal responsable del área, diciendo que la Universidad Popular de arriba, de la calle Calderón de la Barca, cumple expresamente con las funciones que tiene la Universidad Popular, y que no es necesario seguir ampliando en el de abajo. Por lo tanto, creemos que el expediente está más que justificado. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Piñero. Puntualizar también varias cosas. En primer lugar, que es cierto que la Universidad Popular, o parte de la Universidad Popular, se trasladó. El centro de salud se cambió de ubicación, no recuerdo cuántos años, pero pueden ser ocho o diez años, pero no recuerdo incluso más. En ese momento, el ayuntamiento tenía que haber actuado de oficio, porque una vez que se ocupa el nuevo edificio, y se comprueba que ya no hace falta la ampliación de la Universidad Popular en calle Mártires, lo que tiene que actuar es de oficio, y cambiar esta calificación dentro de las normas subsidiarias, para así que los propietarios puedan disponer del inmueble. Es cierto que el ayuntamiento no ha ocupado el inmueble, ni con C ni con K, pero sí la calificación urbanística y la amenaza de expropiación hacía atar de pies y manos a los propietarios para disponer para lo que quisieran de ese inmueble. Porque no se podía desarrollar ninguna actividad ahí, ni de vivienda, ni de negocio, nada de nada, porque solo se permite uso educativo. Podría montar un colegio, pero nada más. Por lo tanto, quieras o no, las normas subsidiarias sí ataban de pies y manos a los propietarios. E insisto, cuando el ayuntamiento comprueba que ya no hace falta ampliar la Universidad Popular por ahí, tenía que haber actuado de oficio. Porque ahora, quieras o no, el trámite de modificación de las normas conlleva un tiempo. Porque no depende solo de esta Administración, sino también de la Junta de Extremadura de la Comisión Regional de Urbanismo. ¿Qué poco diligente fue usted, don Manuel? ¿Qué oportunidad perdió? De todas maneras, si los propietarios hubieran querido, hubieran planteado cualquier tipo de proyecto, lo hubiéramos visto en este pleno. O sea, no le íbamos a decir que no, sin más. Pero fíjese usted qué oportunidad perdió. El problema suyo del Partido Popular es que nunca han creído en las universidades populares. Nunca han creído. Porque es una enseñanza progresista y libre. Y nunca han creído ustedes, cuando Monago ha gobernado durante cuatro años esta región, no los mataron de milagro. Porque le quitaron el 50% de las subvenciones que tenían. Y tuvieron que echar el 50% de los trabajadores a la calle. Así que ese es su problema. Y en cuanto a las normas, esto ya lo hemos discutido muchas veces. Las normas subsidiaria de Villafranca se ponen de ejemplo en toda la región. En toda la región. Porque son una magnífica norma subsidiaria. Y, hombre, un poquito de respeto a los técnicos. Es decir, usted ha dicho textualmente que el lápiz del redactor escribía lo que le decían los políticos. Hombre, yo creo que no será verdad eso que usted dice. Porque eso es una falta de respeto total y absoluta a los redactores de las normas subsidiaria. Por lo tanto, yo creo que está bien. Ellos se han puesto en contacto con nosotros. Quieren utilizar eso en el futuro para lo que sea. Nosotros quitamos ese acuerdo que había en las normas subsidiaria para ampliar la universidad popular. Y es verdad que lo pudimos hacer hace 10 o 11 años cuando el centro de salud, pero no caímos en ello. Tampoco la propiedad ha tenido ningún interés. Porque si hubiera tenido interés, lo hubiera planteado el ayuntamiento. Y usted ha perdido una oportunidad de oro, don Manuel. Ha sido usted poco diligente porque usted lo podía haber planteado, sin duda alguna, también al pleno municipal. Bueno, queda aprobada por unanimidad. Aprobación definitiva si procede el estudio y detalle para ordenación de volumen en calle Dinamarca, esquina calle Gravina, promovido por DEMPASAR SL. Tiene la palabra el señor secretario. Señor alcalde, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Obras Públicas, urbanismo, medioambiente, infraestructura, agricultura y desarrollo rural en sesión de fecha 27 de septiembre, con el siguiente tenor. Aprobar definitivamente el estudio y detalle para establecer nueva ordenación de volúmenes en Manzana, cita en calle Dinamarca, esquina calle Gravina. Según documento elaborado por el arquitecto Juan Manuel Rodríguez Hernández, a petición de don Antonio José Torres Gallardo, que actúa en nombre y representación de la SL Torres Dampasar. Se ordena el depósito del instrumento de planeamiento en el registro administrativo que obra en la Consejería de Urbanismo de la Junta de Extremadura. Asimismo, la publicación en el boletín oficial de la provincia del contenido de la modificación. Nada más. Muy bien. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Villafranca Avanza. Sí. ODP. Sí. Siguiente punto. Aprobación definitiva, si procede, del estudio y detalle que afecta la ordenación de la Manzana, cita en carretera Rivera 6881, promovido por los señores Piñeros Llanos. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructura, Agricultura y Desarrollo Rural, en sesión de fecha 27 de septiembre del año en curso. Consiguiente tenor. Aprobar definitivamente el estudio y detalle para establecer nueva ordenación de volúmenes en la Manzana, cita en carretera de Rivera, números de gobierno 65 a 81, según documento elaborado por el arquitecto David Canónico Mayo, a instancia de Raquel Piñero Hernández y Fernando Llanos García, y a la que se han adherido todas las propiedades afectadas por la Manzana. Se ordena el depósito del instrumento de planeamiento en el registro administrativo de instrumentos que obra en la Consejería de Urbanismo y, asimismo, la publicación en el boletín oficial de la provincia del presente acuerdo. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Villafranca Avanza? Sí. ¿ODP? Sí. Empezamos con las mociones. Moción del Grupo Municipal Popular para actar a la Junta de Extremadura a establecer bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones. Yo le plantearía al señor Piñero que la retire del orden del día, puesto que mañana el Gobierno se va a sentar con el Partido Popular para ver qué se hace definitivamente con este tema. O sea, es público y notorio que hay una reunión entre el Partido Popular, el Partido Socialista y el Gobierno de Extremadura para ver qué es lo que se hace con el tema de sucesiones. Entonces, yo le pediría que la retire. Si no hay acuerdo, pues luego la llevamos al siguiente pleno. ¿Y hoy mismo se debate esta moción en el pleno de la Asamblea de Extremadura? Bueno, pues mañana hay una reunión que ya viene en los medios de comunicación, donde el Gobierno se sienta con el Partido Popular, pero vamos. En el caso de un acuerdo... Perfecto. Eso es lo que le estoy planteando, que en vez de debatirla y tenernos que posicionar, pues yo estoy a favor de la moción en parte. Pero si llega a un acuerdo mañana, pues preferible. Que no llegan, pues la traemos y la debatimos. ¿Le parece? Pues venga, se lo agradezco. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal, Organización para la Defensa de lo Público, para solicitar que se acometan acciones de información y sensibilización, perdón, que prevengan el acceso de la juventud al consumo de prostitución y la explotación sexual de la mujer. Tiene la palabra el señor secretario. Ah, no. A ti no te doy. No la ves tú. No la ves. Secretario no la ve. Señor Torres, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Le voy a dar lectura a la moción, pero primeramente voy a decir que esta moción parte del Consejo de la Juventud de Extremadura, que han hecho un trabajo sobre este tema y que, bueno, nos ha parecido interesante incluirla en el orden del día de hoy. Los datos ofrecidos por los colectivos dedicados a la lucha contra la explotación sexual de la mujer, la trata de personas y la reinserción de mujeres prostituidas, destacan edades más tempranas en el acceso al consumo de la prostitución. Existe el riesgo de que se consolide la tendencia a considerar la prostitución como una actividad más del ocio entre la población juvenil, lo que provoca un impacto grave directo sobre el fenómeno y uno de mayor calado a largo plazo sobre la cosificación de la mujer y la estructura de valores de la población. Es indispensable el compromiso de las Administraciones locales en la promoción de los derechos de la mujer y el reconocimiento de realidades de explotación que, como la prostitución, pueden ser de difícil combate por el sistema judicial. La visión de una mujer en la juventud que accede a locales de Alterne, sin duda, se aleja con mucho del ideal que perseguimos desde todas las Administraciones y la sociedad civil, redundando en usos y hábitos perjudiciales para el libre desarrollo y la emancipación de las mujeres. Debemos destacar la realidad oculta tras la prostitución, los casos de abuso, la explotación sexual y el drama personal que supone y acarrea en la mayoría de los casos. El origen inmigrante y los bajos recursos económicos, así como la procedencia de naciones en conflicto o con graves problemas de índole social, son la tónica general en la población femenina que se ve abocada a esta realidad. El modelo de socialización de los países de origen, en la mayoría de los casos, se aleja mucho de la estructura de derechos y libertades en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia. Es necesario hacer ver que, incluso en casos de prostitución ejercida sin coacción física, existen realidades sociales y económicas subyacentes que no se pueden obviar a la hora de calificar este fenómeno de explotación sexual y de violencia contra la mujer en todas sus facetas. Ante esta realidad, nuestro grupo municipal considera necesario el compromiso del municipio contra la prostitución, la explotación sexual y por la sensibilización e información de la juventud en esta materia. Y por todo lo argumentado anteriormente, se plantea la siguiente moción. Primero, declarar al municipio de Villafranca de los Barros en contra de la explotación sexual de la mujer, considerando la prostitución como otra forma más de violencia de género que atenta contra su libertad e igualdad. Segundo, desarrollar acciones de información y sensibilización sobre explotación sexual a la población juvenil de la localidad, evitando la banalización de la cosificación de la mujer y la visión de la prostitución como una actividad más de ocio. Tercero, revisar dentro de las ordenanzas municipales todas aquellas que permitan la dificultad de la actividad, prevengan la explotación sexual y disuadan a aquellas personas que tengan intención de participar en este tipo de actividad. Cuarto, coordinar y concertar con las diferentes Administraciones acciones en la localidad para la persecución y vigilancia ante posibles casos de explotación sexual o tráfico de personas, así como la atención a las mujeres prostituidas, facilitando su abandono de la actividad y reinserción. Quinto, trabajar con entidades sociales y colectivos locales, así como con las asociaciones de vecinos, la prostitución por su impacto en la localidad y sus vecinos, buscando colaborar en su erradicación desde el compromiso cívico y social. Y sexto y último punto, concienciar al sector hostelero y de ocio nocturno, especialmente juvenil, contra cualquier práctica que implique la cosificación de la mujer, banalice situaciones de acoso o de violencia sexual, o promocionen espectáculos y eventos en la misma línea. El ocio juvenil, que tiene a la mujer como objeto reclamo, es el puente a la visión de la prostitución como una actividad de ocio más y puede ser combatida, como toda la cadena de micromachismo que banaliza el acoso y la violencia de género. Villafranca, avanza. Sí. Partido Popular. Sí. Aunque las Administraciones públicas, especialmente los Institutos de la Mujer, ya trabajan en ese sentido, nosotros vamos a aprobar la moción. Pero, a pesar de ello, queremos hacerle algunas consideraciones. La primera es en relación al punto uno de la parte dispositiva de la moción, donde dice que declaramos el municipio de Villafranca de los Barros en contra de la explotación sexual de la mujer. Y esto, en realidad, es una obviedad. Es una obviedad porque la explotación sexual de la mujer es un delito. Y, por lo tanto, declarar el municipio de Villafranca que estemos en contra de la comisión de delitos, en fin, esto va de serie, ¿no? Por lo tanto, creo que no sería necesario, porque el municipio debe acatar las leyes, como no podía ser de otra manera, y, por lo tanto, no tenemos que hacer una declaración diciendo que estamos contrario a la comisión de determinados delitos, como si decimos que este municipio se declara contrario al maltrato de la mujer. Hombre, faltaría más. Faltaría más, ¿no? Y otra cosa, en relación con el punto tres, debería especificar qué ordenanza municipal hay que modificar y en qué sentido hay que modificarla para dificultar la actividad de la prostitución, sin que esa modificación pueda causar menoscabo a cualquier actividad lícita que se quiera desarrollar. Porque, claro, evidentemente, ninguna persona va a venir a este ayuntamiento a pedir una licencia de un negocio de prostitución, lo pedirá para otra cosa. Pero si la actividad es lícita, ve cómo le dices que no, porque si endureces las medidas, igual alguien que viene con toda su mejor intención puede verse perjudicado. Por lo tanto, habría que ver exactamente qué ordenanza y en qué sentido habría que modificarla. Insisto, nuestro voto va a ser que sí. Oye, muchas gracias. Grupo Socialista. Sí, nosotros también queríamos intervenir en el sentido de que, bueno, la moción, como ya ha dicho el portavoz de ODP en este caso, pues una moción que se nos hace llegar a los grupos políticos a través del Consejo General de la Juventud y que yo creo que más que…, creo que prácticamente todos la tendríamos seguramente en nuestro poder. La intención de este grupo municipal no era otra que, aprovechando el mes de noviembre, el día 25 de noviembre, con el Día Internacional de Abidencia de Género, haber presentado una moción conjunta en el sentido de una declaración institucional que recogiera los puntos a los que realmente afecta la moción a Villafranca. Tal como se ha dicho, primero, Villafranca creo que no nos hemos que declarar municipio en contra de la protección sexual, puesto que, por ende, creemos que Villafranca ya lo es. Igual que también, una vez que revisamos las ordenanzas municipales, pues no hay ninguna que, en este caso, permita lo que es la protección sexual ni tampoco la prostitución en la juventud, ni muchísimo menos las dos cosas juntas. Por lo tanto, pensábamos que esta moción se podía haber hecho de otra manera. Nosotros vamos a apoyarla porque no puede ser de otra manera, porque todos los concejales y todas las concejales a las que estamos ahora mismo, y creo que hablo por todos, podemos estar a favor o en contra de esta moción. Pero sí es verdad que nos hubiese gustado haberlo hecho de otra manera y era haberla hecha en el sentido de una declaración institucional en la que todos los grupos hubiésemos participado de su texto, como hemos hecho otras veces, y hubiésemos hecho una declaración, pues, de todos, en el que recogiera el sentido único de la moción. Nuestro voto va a ser que sí, que no podía ser de otra manera, como digo, pero nos hubiese gustado que hubiese sido de otra manera. Nada más, señor alcalde. Señor Torre, antes de darle la palabra, yo le pediría que el punto número tres lo quite, sin más. Porque no tenemos ninguna ordenanza y se puede dar equívocos encima, ¿no? Tiene usted la palabra. Vale, muy bien. Paso a contestar las consideraciones que han hecho los diferentes portavoces. Sí, se puede quitar el punto número tres, porque, bueno, eso es en caso de que hubiese algo en alguna ordenanza, si no lo hay, que estoy consciente de que no lo hay, porque si no estaríamos vulnerando la ley prácticamente, pues, se puede retirar el punto número tres. Y el punto número uno, como ha dicho el señor Piñero, sí, a ver, es un delito, pero es que hay gente que, a lo mejor, pues, está a favor de esto. Entonces, si nosotros aprobamos esto a nivel de ayuntamiento, pues, tenemos esa fuerza institucional y política que parte del ayuntamiento, ¿no?, para intentar disipar dudas. Y en relación a lo que ha planteado el portavoz del PSOE, sí, es que esta moción la tenemos los cuatro grupos. Usted también la podría haber traído aquí al pleno, ¿no? De todas formas, si ustedes quieren, nosotros podemos retirarla y plantearla en común en los cuatro grupos políticos o como una especie de declaración. A nosotros no tenemos ningún problema con eso. O sea, si alguien más se quiere adquirir a la moción, la podemos hacer conjunta como algo de ayuntamiento propio de los cuatro grupos políticos. Yo creo que se aprueba la moción, la ha presentado el PSOE, la aprobamos la moción y lo que sí podemos hacer es alguna declaración institucional por parte de los cuatro grupos en noviembre, cuando sea el día contra este tipo de violencia, también de género, ¿no? Sin nada, simplemente reseñar que esto se ha hecho por el 23 de septiembre, que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que no solo es por el día ese de noviembre, contra la lucha contra la violencia de género, sino que también ha sido por el 23 de septiembre, ¿vale? Por eso se ha traído al pleno de septiembre. Perfecto. La aprobamos por unanimidad, retirando el portavoz de la moción, el punto número tres. Seguimos. Moción del Grupo Municipal de la Organización para la Defensa de los Públicos sobre asuntos relacionados con la actual sequía. Tiene la palabra el señor Torres. Muy bien, muchas gracias. Voy a dar lectura a la moción sobre asuntos relacionados con la actual sequía. En esta moción queremos recoger lo que es evidente para todo el público en general, concretado, económica y también socialmente, por medio de los análisis cuantitativos expresados públicamente por la Unión de Extremadura, entre otras, acerca de las pérdidas ocasionadas por la sequía en nuestra región y, en especial, en la zona de Tierra de Barros. Según los cálculos realizados por este sindicato agrario en Extremadura, el sector de la aceituna de mesa perderá este año 43,58 millones de euros a consecuencia de la actual sequía, ya que no llueve de manera significativa desde el mes de febrero, por lo que el olivo no es capaz de engordar las aceitunas. En concreto, según esta organización agraria, Extremadura cuenta con alrededor de 252.358 hectáreas de olivar, de las cuales más de 20.600 hectáreas corresponden a olivar de producción mayoritaria de aceituna de mesa, situado tanto en el norte de la región como en Tierra de Barros. De esta superficie, 19.500 hectáreas son de secano y 1.100 hectáreas son de regadío. De esta forma, se afirma que a estas alturas de la campaña va a ser casi imposible recolectar aceituna de mesa en los olivares de secano, tanto del norte de la región como de la comarca de Tierra de Barros, y no quedando más remedio que dejarla para Almazara, con el siguiente perjuicio tanto económico como de mano de obra, por lo que los agricultores extremeños van a perder este año por el motivo de la sequía, alrededor de algo más de 43 millones de euros, por la diferencia de precios entre aceituna de almazara y de mesa, a los que habrá que añadir las pérdidas ocasionadas por la disminución de la producción. En el caso de los jornales, las pérdidas que se producen este año en la vendimia, de manera simultánea a la menor producción de la uva, a consecuencia de la sequía, alcanzará un número aproximado de 100.000, teniendo en cuenta que el número total de jornales que se dan por término medio anual es de unos 300.000. Si a estos unimos los que se perderán en la aceituna, son muchos miles los que se van a perder con lo que conlleva un impacto negativo en las economías de las familias trabajadoras. Por todo lo argumentado anteriormente, el Grupo de Organización Defensa de lo Público plantea la siguiente moción. En primer lugar, instar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura a que de manera inmediata se tomen medidas para ayudar a todos los afectados por la sequía, aprobando ayudas a los productores agrícolas. Y segundo punto y último, instar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura a la puesta en marcha de un programa de empleo para los jornaleros que compense los jornales perdidos en la vendimia y los que se van a perder también en la campaña de la aceituna. Muy bien. Villafranca Avanza. Sí. Partido Popular. Sí, nosotros queremos intervenir. Y, en primer lugar, tenemos que decir que el problema de sequía, que es un problema que está ahí latente, no es una cuestión que tenemos que debatir en el pleno de Villafranca, sino que las medidas que se deben exigir a la consejería se deben consensuar donde corresponde. Y es en el Consejo Asesor Agrario, que es donde están los representantes de los agricultores. Hemos tenido recientemente elecciones al campo, se han nombrado a sus representantes y serán ellos los representantes democráticamente elegidos los que tendrán que tomar la decisión de cuáles son las medidas que deben exigir a la Administración para llevar a cabo, para paliar los problemas de la sequía. Por lo tanto, es una cuestión que debe decidir el sector y no lo que tengamos que decir nosotros aquí, que, evidentemente, si persiste esta situación de sequía, habrá que tomar medidas al respecto. Y, además, también, no solo por la situación de los agricultores, en este caso la Vigil y el Olivo, sino los ganaderos. Los ganaderos también están sufriendo en sus propias carnes la sequía. Por lo tanto, hasta que no decidan las organizaciones agrarias, insisto, en el seno del Consejo Asesor Agrario, nosotros no tenemos nada que decir. Para eso están ellos y los representantes. Y serán ellos los que se tendrán que dirigir a la comunidad autónoma para exigirles las medidas que estimen oportunas. Por lo tanto, nuestro voto es que no. Muy bien. Señor Posocialista. Sí. Nosotros, para empezar, tengo que decir que, desde este ayuntamiento, pues ya se han hecho algunas gestiones para pedir, precisamente, que se tenga en cuenta este sistema de sequía o la sequía que existe ahora mismo en Extremadura. Pero también tenemos que decir que corresponde al Gobierno de España, en este caso, a los órganos dentro del Gobierno, que corresponda el decidir qué tipo de ayuda se le da o no se le da. Nosotros pensamos que es verdad que ya se han puesto, tirando de legislación y tirando del BOE y también del DOE, de la Junta de Extremadura, que hay medidas que ya se han puesto en marcha para paliar los problemas de la sequía. Seguramente sean pocas y seguramente para los agricultores sean pocas, pero también para los ganaderos que también sufren la sequía. Y decimos más, también para otros sectores en los que la sequía, al haber menos salario, en este caso, pues, puede haberse afectado también, pues, podríamos hablar, por ejemplo, de empresarios y comerciantes. En este sentido, pensamos que es un tema que corresponde principalmente al Gobierno de España a tomar decisiones dentro de los sectores y dentro de las mesas de negociaciones que tienen ellos. Por lo tanto, le vamos a dejar toda la responsabilidad a ellos y, una vez que tengan ellos claro cuáles son las medidas que se le van a dar, pues, nosotros decidiremos si son pocas o son muchas o son suficientes. Nuestro voto va a ser que no. Muy bien, señor Torres. Sí, bueno, yo, contestando las consideraciones de los grupos políticos, sí, señor Piñera, a ver, que no corresponda a este pleno, eso es muy relativo. O sea, todo lo que aborde y afecte a ciudadanos de Villafranca, yo creo que se debe debatir en este pleno. Si esta moción no corresponde a este pleno, la de impuestos de sustención y donaciones que usted traía, esa sí que no corresponde a este pleno, porque nosotros no tenemos competencias para modificarlos. Competencias tiene el Gobierno de España porque era un tributo estatal y ustedes han estado gobernando en España con mayoría absoluta y no lo han cambiado y ahora, pues, lo quieren traer. Y corresponde a la comunidad autónoma las posibles o pertinentes modificaciones que se hagan, por poner un ejemplo. Por tanto, nosotros creemos que sí corresponde a este pleno. De hecho, nosotros instamos a otro organismo, o sea, aprobamos aquí una resolución para instar a otro organismo. No decimos que nosotros lo vayamos a hacer, porque no tenemos competencia plena, directa, para aprobar esas ayudas. Si las tuviésemos, no traeríamos esta moción. Directamente hablaríamos con el equipo de Gobierno, pues, para ver si se pudiese plantear eso. Pero nosotros estamos instando. Y luego, al PSOE, que sí corresponde al Gobierno de España, ya le estamos tirando el marrón a otro, a ese Gobierno que ustedes invirtieron, facilitaron la investidura con su abstención el año 2016, ¿no? Pero, bueno, volvemos a votar en contra, volvemos a decir, nos desentendemos, esto no nos corresponde a nosotros. Y, mientras tanto, el problema de la sequía persiste y esta moción era una oportunidad para instar a esas Administraciones competentes en esa materia para intentar paliar una lacra que estamos viviendo día a día y que la están sufriendo las familias no solo de nuestros municipios, sino también de otros pueblos de Extremadura. Muy bien, pues, queda rechazada la moción. Me gustaría hacer un inciso. A modo de curiosidad, hace un par de meses se debatió en este Pleno una moción para apoyar el regadío. Este grupo le preguntó que de dónde iban a sacar el agua. Dos meses después estamos hablando de sequía. Así, a modo de curiosidad. Muy bien. Siguiente punto, moción. Sí. Sí, vamos a ver. Yo no digo que este Pleno no se tenga que pronunciar referente a la sequía. Yo he dicho que habrá que dejar escuchar lo que tienen que decir los representantes de los agricultores, que ha habido elecciones al campo y tienen sus representantes. Y usted únicamente se refiere a una organización agraria, que es la Unión. Habrá que decir, con el concurso de todas las asociaciones agrarias que están sentadas en el Consejo Agrario, a ver qué tienen que decir, cuáles son las reivindicaciones que tienen que realizar. O sea, yo creo que está claro. Y en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, una competencia autonómica, no hable de la mayoría absoluta del PP, no sé por qué la tiene que sacar, porque usted siempre aprovecha que el pisuerga pasa por ODP. En cualquier tema, ya se la dirá, ustedes invirtieron al Gobierno de España. Solo decirle eso, que hay representantes, los agricultores tienen sus representantes, no solo los de la Unión. Si usted se fija en la posición de motivos, cuando vea el Pleno, si es que lo visualiza, yo he dicho, esta asociación, entre otras, la coletilla entre otras, aglutina al resto de cooperativas y de asociaciones. Y soy consciente de que ha habido elecciones y soy consciente de ello. Pero vamos a ver, no es que el pisuerga pase por ODP, es que el Duero tampoco pasa por el Partido Popular. Ese impuesto se aprueba a nivel nacional y las comunidades autónomas tienen competencia para bonificarlo o no bonificarlo. Por eso, ese impuesto tiene diferentes bonificaciones en diferentes comunidades autónomas. No es que ese impuesto sea de la comunidad autónoma. Señor Piñero, que no se entera. Estudiese el impuesto y después estudiese las bonificaciones. Por eso, en Madrid tiene unas bonificaciones bastante altas y en Extremadura tiene bonificaciones un poquito más bajas y los ricos pagan un poquito más, que es lo que nosotros estamos intentando plantear con esa moción. ¿Ya? Bueno, vale. Seguimos. Que sí me entero. Si usted lo acaba de decir, que todas las comunidades autónomas lo modifiquen a su criterio. El que no se entera es usted. Es que ven, es que ven, es que ven. Es un impuesto estatal que está cedido a las comunidades autónomas. ¿Está claro? Pues ya está. Moción del Grupo Municipal, Organización para la Defensa de los Públicos, para solicitar la gratuidad de los libros de texto. Tiene la palabra el señor Torre. Muchas gracias, señor alcalde. Le voy a dar lectura a la siguiente moción para solicitar la gratuidad de los libros de texto. Bueno, esto es un asunto que ya hemos traído varias veces al Pleno y que seguiremos insistiendo porque consideramos que es importante. Y como se aprueba la negociación de los presupuestos del municipio, pues la volvemos a traer para ver si hay mayor consideración ahora. El comienzo del curso escolar impone para las familias extremeñas un esfuerzo en el aspecto económico, puesto que tienen que adquirir libros y material escolar establecidos por los centros educativos para las enseñanzas de sus hijos e hijas. Estos gastos suponen un pellizco muy importante para la economía familiar, dados los precios que imponen las editoriales que establecen a su antojo. Así, nos referimos a algunos casos muy concretos. Por término medio, los libros de educación infantil para un niño de unos tres años se aproximan a los 100 euros, los de primaria a los 200 euros y los de secundaria superan con creces los 300 euros. Todo ello sin contar otros materiales o detalles escolares que se necesitan en las clases a lo largo del curso académico. En los centros educativos, con las ayudas que se han recibido y se reciben de la Junta de Extremadura, se han constituido bancos de libros que, en el caso de las etapas de primaria y secundaria, permiten al alumnado disponer gratuitamente de bastantes libros de texto de las diferentes materias de las que forman parte el currículo de ese curso en particular. No obstante, la gratuidad no es total, porque siempre en la bolsa que se recibe suele faltar algún libro que hay que comprar. Además, se necesitan otros materiales escolares complementarios que pesan como una losa sobre la economía familiar. En definitiva, y aludiendo al artículo 27 de la Constitución Española, en el que se establece el derecho a una educación obligatoria, pública, gratuita y de calidad, esto está escrito en papel mojado y, por tanto, no se está cumpliendo. En el caso de la etapa de educación infantil, en el ciclo de tres a seis años, concretamente para un niño o niña de tres años, los libros y materiales tienen un coste económico, como hemos dicho anteriormente, muy próximo a los 100 euros, lo que es una verdadera barbaridad. En la actualidad no hay ni becas ni ayudas de ningún tipo para este tipo de enseñanzas, para la educación infantil. Durante la tramitación de los presupuestos municipales, planteamos incluir una cantidad de 10.000 euros para que desde el ayuntamiento se ayudara a las familias más necesitadas en la adquisición de material escolar, no como un adelanto para su devolución posterior, como se planteó en el curso académico pasado, sino como una ayuda directa a las familias que justificaran esa necesidad. Asimismo, también queremos seguir insistiendo en que la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura debe poner todos los medios económicos para conseguir la gratuidad de la enseñanza en estas etapas educativas básicas en la formación y en el futuro de la cualificación de los y las jóvenes. Por todo lo argumentado, Organización en Defensa de lo Público, nuestro grupo municipal, plantea la siguiente moción. Primer punto, instar a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, que dote económicamente a los centros educativos con fondos para lograr la gratuidad total de la educación infantil primaria y secundaria y, en segundo lugar y último punto, instar al ayuntamiento a que destine una cantidad aproximada de unos 10.000 euros en los próximos presupuestos municipales a las ayudas a material escolar y, especialmente, a la etapa de educación infantil. Muy bien, Villafranca, avanza. Sí, la verdad es que hay que reconocer que algo ha mejorado desde 2015. Al menos ya ahora se reciben más libros. Es verdad que ahora hay libros incluso para gente que no tiene beca. Las cosas son como son. Lo que no sé bien es si los 10.000 euros son solo para educación. Si son para educación infantil, se queda muy corto. Es decir, no habría suficiente. Y si sería cuando plantea la educación gratuita, si la plantea con una serie de, digamos, de normas o gratuita en general. Vale. Nosotros no vamos a guardar el voto. Vaya, perdón. Lo guardamos. Se lo reserva de momento el voto. Partido Popular. Bueno, estamos, evidentemente, ante una moción recurrente por parte del grupo de PEC en los inicios del curso. Y tengo que decir que esta moción, como está planteada, es injusta. Es injusta porque pide la gratuidad total de los libros de texto para todos, sin tener en cuenta los recursos económicos de la familia. Porque ustedes piden libros de texto gratis, incluidos los que ganan 100.000 euros o más. Y a nosotros eso nos parece injusto. Habrá que darle los libros de texto de manera gratuita a las personas, a las familias que tengan dificultades económicas o que sus recursos sean menores. Pero no a aquellos que gozan de una holgada situación económica. Por otro lado, ustedes piden 10.000 euros los presupuestos municipales para libros. Que, por un lado, esto es un contrasentido, porque si piden que la Junta de Extremadura pague al 100% los libros para todos, ¿qué necesidad tiene de pedirle dinero al ayuntamiento? Por lo tanto, es un contrasentido. Y, por otro lado, ¿por qué pide 10.000 euros y no 20.000? ¿O 30.000? ¿Cuáles han sido las cuentas que ustedes han echado para decir que con 10.000 euros se podría sufragar este problema? ¿Y de dónde se van a sacar esos 10.000 euros? ¿De qué partida se va a detraer? Porque no se trata de una moción instando al ayuntamiento que en los próximos presupuestos destine 10.000 euros para libros de texto. Se trata de que ustedes se sienten con el equipo de gobierno y pasten los presupuestos. Y ahí, en ese pacto, introduzcan la partida que estimen por conveniente para la compra de libros de texto. Por lo tanto, eso de poner 10.000 euros no es más que un brindis al sol. Y una última cuestión. Las competencias de educación las tiene la Junta de Extremadura y no el ayuntamiento. Por lo tanto, nuestro voto es que no. Muchas gracias. Grupo Socialista. Si nosotros también quisiéramos intervenir. Y es para decirle en principio al señor Torres que yo no sé qué cuentas hace, pero es verdad, o por lo menos qué datos tiene y qué datos con los que cuenta. Nosotros hemos hecho una batida en este sentido de llamadas telefónicas y de información, requerir información a los colegios públicos de Villafranca. Y nos dicen que no hay nadie, en este caso en Villafranca, ningún niño que ya de entrada esté en el colegio sin libros. Que lo haya solicitado. Esta es una puntualización que quiero hacer. O sea, todo aquel niño que ha solicitado los libros porque no los pudiera tener, porque no los pudiera pagar tanto desde el colegio a través de Cáritas o Cruz Roja, sobre todo Cáritas, se le han facilitado los libros de texto a cualquier niño que lo ha solicitado y siempre y cuando le haya hecho falta. Pero tengo que recalcar una cosa, que le haya hecho falta, porque habrá seguramente gente, como bien ya se ha dicho aquí, que tenga un sueldo de 100.000 euros a los que no le hace falta y a eso seguramente no se lo van a dar. Usted está pidiendo café para todos y café para todos, sinceramente, nosotros no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo porque en su moción lo que dice es que la gratuidad total de los libros de texto para los niños de primaria y secundaria o infantil y primaria. Creo que es una auténtica locura decir eso porque seguramente haya gente que se esté volviendo loco cuando lo esté escuchando. Decir que le demos libros de texto gratis a todo el mundo, pues pensamos que no es de recibo. Pero además no es de recibo porque, vuelvo a repetir, este ayuntamiento ya hace lo suficiente para que ningún niño se quede sin libros de texto. Y lo volvemos a decir porque todos los años, como usted bien ha dicho, es una moción reiterativa que cada año viene y siempre le decimos lo mismo. En este caso, el Ayuntamiento de Villafranca pone los medios necesarios para que eso no ocurra y es dotando, en este caso, a Cáritas y Cruz Roja de dotación suficiente, de dinero suficiente para hacer frente a estos gastos. Pero además les voy a dar más datos que usted no lo ha dicho en su moción, pero creo que es necesario decirlo. En Villafranca de los Barros existen 1.292 alumnos repartidos de la siguiente manera. Hay esclorizados a día de hoy 383 alumnos del segundo ciclo de tres a cinco años de educación infantil. En educación primaria hay un total de 909 alumnos. En total, entre educación infantil y primaria, 1.292 alumnos, como le he dicho. Tanto en educación infantil como en educación primaria, los alumnos necesitan material escolar para trabajar en clases que no entran dentro de la ayuda al estudio de la consejería a aportar a las familias. Usted habla de 10.000 euros a repartir. Si repartimos entre los 2.292 alumnos que existen, como es gratis para todos, cabrían a 7,94 euros por familia, por niño. ¿Usted cree que esto le soluciona algo a alguien? ¿7 euros? Si ponemos 10.000 euros, si ponemos 20.000 serían 14 y si ponemos 30.000 iríamos sumando. Pero es que, además, esta cantidad que usted dice tampoco se corresponde a nada en concreto, porque le tengo que recordar que en otras mociones, como usted bien ha dicho, ya ha solicitado otras cantidades. Le puedo hablar, por ejemplo, que ya en la moción de julio del 2016 usted dijo en este pleno que porque no se le daba una subvención, una beca, subvención por parte del ayuntamiento de 150 euros por niño. No sabemos por qué dijo en ese momento 150 y ahora se baja a 7 euros por niño. O simplemente en septiembre del 2015 pues nos dijo o nos instó a que el ayuntamiento pusiera una cantidad que eran 30.000 euros en el presupuesto municipal. Las cantidades han ido bajando, los alumnos son los niños, los alumnos son los mismos, las cantidades cada vez son menos. No entendemos por qué. Por lo tanto, creemos que es una moción que está ya sin ningún tipo de rigor, que es una moción, en este caso, aprovechando el momento en el que estamos y populistas y creemos, sinceramente, que el café para todos no existe. No existe. La Junta de Extremadura hace lo que puede, el ayuntamiento de Villafranca aporta lo que puede a asociaciones de Villafranca y entidades para que lo gestionen de manera prudencial y creemos que hacemos más que suficiente para que ningún niño en Villafranca se quede sin libro. Nuestro voto va a ser que no. Muchas gracias, señor Torre. Muy bien. La culpa resulta de que ahora la va a tener ODP del artículo 27 de la Constitución, esa Constitución que crearon en 1978, pero la culpa la tiene Cristóbal Torres Fernández, portavoz de ODP en el año 2017. Porque el artículo 27 dice que todos tienen derecho a una educación pública, gratuita, de calidad, en fin, que tienen derecho a eso, ¿no? Por tanto, educación pública. Ya nos estamos acotando a la educación pública, centros públicos. Y eso del café para todos, que me lo digan ustedes, que aprobaron esta Constitución en sus partidos hace 30 años y que no quieren reformar ahora, hombre, yo creo que la culpa IODP, un concejal de los ocho mil y pico de municipios de España va a tener la culpa del artículo 27 de la Constitución. Hombre, yo creo que eso es bastante gracioso por un lado y demagógico por otro. Vamos a ver, ¿de dónde se detrae esa partida, señor Piñero? Esa partida ahora mismo no se detrae de ningún sitio. Esa partida se tiene que incluir en los presupuestos generales del municipio para el año que viene. Por eso nosotros lo planteamos aquí, para que si el equipo de Gobierno se sienta a negociar, que ya han pasado dos presupuestos desde que yo soy concejal y no se han sentado con nosotros, no se han sentado con ningún grupo a negociar los presupuestos, por eso hemos traído treinta mil euros, por eso hemos traído y ¿saben lo que han hecho ustedes? La han rechazado siempre, porque no les interesa que haya presupuestos para la educación. Señor Piñero, competencias de las comunidades autónomas, de la Consejería de Educación, sí, pero los municipios y hay algunos municipios, como el de Almendralejo, que gobierna curiosamente el PP, de una forma muy extraña, pero gobierna el PP, aporta presupuestos para esta causa o hay otros ayuntamientos que también complementan estos presupuestos. Mérida, por ejemplo, PSOE, Almendralejo PP, por poner dos ejemplos de dos municipios y de dos partidos políticos. Por tanto, yo creo que desde Villafranca, desde el Ayuntamiento de Villafranca, se puede plantear ese complemento. Contestando un poco a lo que ha planteado el PSOE, que no hay nadie que no tenga la idea de la educación. Bueno, esta moción va más encaminada al tema de los materiales escolares. Yo sé que en el tema de los libros sí se ha hecho una gran inversión. Por cierto, potente inversión también en los centros concertados que tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos y que, bueno, en fin, podríamos entrar a debatir entre educación pública y educación privada, que no concertada, privada, disfrazada, por así decirlo. Pero, bueno, nosotros hacemos referencia a la educación pública. Parece mentira que llevemos dos años trayendo estas señas de identidad a este pleno y que ustedes todavía tengan dudas de ello. Por tanto, para material escolar. Y en relación al cálculo de los estudiantes, pues es que nosotros lo que planteamos es que se les faciliten esos recursos a aquellos que no pueden hacer frente a ese pago. Por tanto, a aquellas personas que no tienen recursos, a los que no pueden hacer frente a ese pago. Y volvemos a acotar educación pública, o sea, alumnos que estén en centros sostenidos con fondos públicos y que se les complemente eso porque no tienen becas para educación infantil. Y no tienen becas porque el Partido Popular en el Gobierno de España y el Partido Socialista en el Gobierno de Extremadura no crean una línea específica de becas para la educación infantil. Pero el problema y la culpa la tiene este concejal de ODP. No, hombre, no, no, no vamos a ser tan demagógos. Vamos a intentar hacer política de verdad desde ámbito nacional y desde ámbito autonómico, ¿no? Y vamos a crear esa línea de ayudas para educación infantil. Así no tendríamos que plantear este tipo de mociones que una tras otra tras otra vez ustedes rechazan en este pleno porque no tienen interés en que los estudiantes, los alumnos de educación infantil tengan este tipo de recursos. Señor Peñero. Perdón. Villafranca, avanza. Sí. Nosotros estamos a favor de la educación pública. O sea, yo creo que lo hemos dicho por activa y por pasiva. Me sigue planteando un problema. O sea, dice que le demos una ayuda solo a la educación pública. Yo creo que eso no se puede hacer. Es decir, no podemos, si está concertado hay una norma, no podemos, desde este ayuntamiento, dar una ayuda solamente a los colegios públicos. Vamos, y no, creo que técnicamente sería inviable. Y yo entiendo lo que quiere decir porque además lo comparto, pero creo que no se podría hacer. En este tema yo creo que, como decía antes, las cosas han mejorado bastante. Hasta el día de hoy se están dando libros a gente incluso que no le pertenecía a la beca porque sobra el libro. Eso lo hemos visto este año. Las becas se adelantaron. Ya no tuvimos problema de tener que adelantar dinero como otros años que cuando traímos nosotros la moción aquí para que se adelantara el dinero que, por cierto, se hizo. Ahora ya no hace falta porque los libros no lo dan. No tenemos que adelantar dinero. Con lo cual, yo creo que, bueno, yo creo que la moción ya no viene a cuenta. Nuestro voto es que no. Muy bien. Señor Piñero, quería intervenir. Sí, por lo que venimos escuchando y por los datos que tenemos, la verdad es que el problema de los libros de texto pues deja de existir. Usted está pintando un panorama absolutamente desolador. Si alguien está haciendo demagogia aquí es usted. Que, por cierto, la Constitución la ha aprobado. ese partido de esos señores y el nuestro. El de ese otrora el suyo. Hombre. Y estamos muy orgullosos de eso. No, el pasado no. Es que usted ha defendido usted ha defendido usted ha defendido cuando estaba en el otro partido por la Constitución. Es la misma, ¿eh? Exactamente la misma. Entonces, bueno, pues eso eso es así. Y efectivamente habla de colegios públicos, de concertados, sostenidos con fondos públicos. Aclárese. Aclárese. No sé si le tiene que dar al señor alcalde la palabra al señor que quiere hablar. No, no se preocupe. Por lo tanto, yo creo que no monte usted ningún panorama desolador al respecto. Los niños están accediendo a los libros y, hombre, es preferible que las ayudas lleguen a un mayor número de familias necesitadas que pagarles los libros a familias que tienen en una situación económica holgada. Yo creo que es justo, ¿no?, lo que estamos planteando. Usted está diciendo que le paguemos los libros a todo el mundo. Gane lo que gane sus padres. Me parece que es injusto que esas ayudas las tenemos que extender a un mayor número de familias, ayudas en la educación, para que así aquellos que no tienen recursos pues tengan más fácil el acceso a la educación. Nada más. Oye, muchas gracias. Grupo Socialista. Sí. Grupo Socialista. Sí, simplemente para volver a recalcar sobre lo mismo, pero de una manera un poco más contundente, si cabe, ¿no? A usted se le llena la boca, señor Torres, de decir que este ayuntamiento, lo ha vuelto a decir en su argumentario, cuando ha replicado, decir que este ayuntamiento no hace nada por la educación en Villafranca. Yo le tengo que decir que eso es mentira y además no me gusta utilizar esta palabra porque además creo que es una palabra muy fea y no se la quiero decir, pero es que no es verdad. Este ayuntamiento viene haciendo todo lo que puede y más, se lo recalco, y más, se lo he dicho en una primera intervención y se lo digo en la segunda, para que ningún niño en Villafranca se quede sin libros de texto. Y cuando hablo de libros de texto me estoy refiriendo a entre de tres a cinco años sin lo que son las fichas de educación infantil. Le vuelvo a repetir que este concejal ayer, este portavoz, ayer se dedicó toda la mañana de llamar a los directores de los colegios de Villafranca y ellos, de los cuales me fío mucho más de usted porque ellos no nos han mentido y usted sí nos mintió. Le recuerdo cuando nos dijo que había 90 personas a los que se le habían cortado la luz que era mentira, por lo tanto, ya tiene un precedente, ya tiene un precedente. Entonces, en este caso, yo me fío de los directores de los centros y ellos me dicen que en sus colegios tan solo, tan solo habría una familia o un niño sin libro de los cuales estaban en la librería para recogerlos y no se habían preocupado era por ellos, pero le vuelvo a repetir que no hay ningún niño de tres a cinco años que por motivos económicos haya quedado sin libro. Llamé también a Cáritas y Cáritas me dice lo mismo, que persona que ha ido a Villafranca, de Villafranca a solicitar los libros, Cáritas, a través de los fondos que le da el ayuntamiento, le ha proporcionado los libros a los niños que le han hecho falta, que no han sido muchos, gracias a Dios, lo tengo que decir, pero alguno habrá ido y seguramente por necesidades económicas y en este caso se le han concedido. Por lo tanto, no diga que este ayuntamiento no hace nada por la educación en Villafranca, porque lo hace y una segunda cosa, muy orgulloso de la Constitución y muy orgulloso del que el Partido Socialista la aprobará en su momento. Muchas gracias. Señor Torre. Qué orgullosos estamos todos de la Constitución. Los que viven en el pasado, como el señor Piñero, que siempre me echan cara que he estado en el PSOE, y los que intentan vivir en el futuro. Señor Piñero, el estar en un partido no significa apoyar las tesis al 100%. ¿Usted apoya las tesis al 100%? ¿Apoya lo que roba su partido? Porque roba, ¿eh? Día sí, día también. ¿Apoya a Bárcena? ¿Apoya a todo ese batiburrillo que tienen en su partido? Pues cuando yo estaba en el PSOE tampoco apoyaba al 100% de mi partido. Existe masa crítica. Empleémosla alguna vez. Porque a mí me duele que usted me diga no, que usted apoya al 100%. Pues a lo mejor había discrepancias con algunos temas. Vamos a intentar plantear esa discrepancia. El señor portavoz de Villafranca avanza. Sí, vamos a ver. Yo vuelvo a leer, ¿no? Artículo 27 de la Constitución. Derecho a educación obligatoria pública, gratuite y de calidad. Y que volvemos a decir que está escrito en papel mojado. Y ahí hay un conflicto de intereses entre lo que dice la Constitución y lo que dice el desarrollo legislativo posterior con la creación de los centros concertados que se crearon para un momento específico de alfabetización de la población de hace 40 años y que ahora pues no se deberían financiar con fondos públicos. Esta es la opinión que nosotros tenemos de nuestro ideario y es la que vamos a seguir defendiendo. Por tanto, ahí hay un conflicto de intereses entre la Constitución y el desarrollo normativo. Al portavoz del PSOE nuevamente vuelven a sacar el tema del agua en un tema que no tiene nada que ver con lo de las 90 familias. Pero si es que ustedes han subido el precio del agua y han engañado a la población y no lo han dicho, ¿van a dar ustedes discursos de moral a este portavoz? No, hombre, no, no den discursos de moral. Vamos a ver, ustedes hablan de libros de texto. Sí, libros de texto hemos dicho que se ha hecho un gran progreso y que eso lo tenemos que agradecer que ha hecho el progreso. la Junta de Extremadura con los impuestos de los contribuyentes y de los ciudadanos, que no se nos olvide que todas las políticas se hacen con eso, que esto no es mérito de nadie, esto es mérito de todos, cada uno contribuye con su granito de arena. Pero que le vuelva a decir que los materiales escolares son caros, que las fichas de infantil son caras, que te vale un libro de fichas de infantil 45 euros. Puede que usted llame por teléfono a los directores de los centros y se fíe más de ellos que nosotros, pero es que no es cuestión de que se fíe de ellos o de nosotros, es cuestión de que haga un análisis de los precios de los materiales escolares y las cartillas, las carpetas de fichas valen entre 45 y 50 euros y hay gente que no las puede pagar, hay gente que no las puede pagar. Dese una vuelta por ella franca, no solo llame por teléfono, ese es el fallo que tiene su partido, que hacen política en los despachos llamando por teléfono. Salgan a la calle, hablen con la gente y díganle, porque hay gente que tiene dificultades, reales dificultades, que sí, que el libro de texto se ha hecho progreso, pero que el material escolar todavía hay que hacer mucho progreso y que nosotros lo insistimos en esta moción y cuando sean los presupuestos generales del municipio los vamos a volver otra vez a insistir, porque creemos que tiene que haber una línea de ayuda directa a la educación infantil sobre todo y al resto de educación pública para que se garantice el artículo 27 de la Constitución y lo hemos dicho ya en tres intervenciones, pero lo volveremos a decir por si ustedes se ven despistados en algún momento. Señor Torres, los presupuestos nunca son neutros, ¿sabe usted? tienen opciones políticas los presupuestos, por eso se ha modificado el transporte escolar, la ayuda a los libros, la ayuda al material escolar, o sea, que usted tiene los presupuestos y en función de su ideología lo aplica de una manera o de otra, porque los ciudadanos siempre pagan lo mismo, siempre pagan los ciudadanos, pero la política no es lo mismo, de izquierda que de derecha, así que está usted equivocado. Además, yo creo que usted es una persona progresista, ¿cómo pone esta moción tal como está? O sea, por un lado, es injusta en el artículo primero que pone usted, injusta, injusta, porque café para todos no puede ser, es totalmente injusta, y segundo, si se aprueba lo primero, no tiene sentido lo segundo, porque si ya dice usted que la Junta ponga el 100% gratis, ¿para qué va a poner el Ayuntamiento dinero? No tiene sentido, o sea, por lo tanto es injusta y además contradictoria, ¿cómo se nota que son muy jóvenes? O sea, yo sí estoy orgulloso de votar la Constitución y que mi partido la apoyara, ojalá se modifique pronto porque hay que hacerlo si no queremos tener un problema enorme en este país, pero el Partido Popular no la votó, primero porque no existía y segundo porque Alianza Popular no votó la Constitución, usted es muy joven y se le ha olvidado eso, pero eso ocurrió como yo le estoy diciendo y por lo tanto no se trata de méritos para nadie, pero no hay ningún niño en Villafranca que a través de los recursos que el Ayuntamiento le da a Cáritas no haya tenido ayudas para lo que haya necesitado, lo vamos a seguir haciendo y en cuanto a los presupuestos ya puede usted ir haciendo aportaciones para negociar los presupuestos con nosotros, yo no le he cerrado nunca la puerta, usted no ha llamado, yo tampoco le voy a llamar, estaría bueno, no, no parece razonable eso, ahora usted quiere llamar, la puerta está abierta, ¿de acuerdo? Queda rechazada la moción. No hay ninguna moción por urgencia, pero sí tenemos un tema que han visto ustedes, los portavoces lo han visto en la comisión, ¿no?, que es el tema de diputación para el plan municipal dinamizar la ciudadanía y que tenemos que votar la urgencia. ¿Voto a favor de la urgencia? Sí. 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 Pues bueno. Sí. Gracias. El señor secretario tiene la palabra para leerlo. Resultando que el ayuntamiento mediante acuerdo del pasado día 12 de junio del 2012 acordó cursar solicitud a la diputación de Badajoz para la participación de esta localidad en la puesta en marcha del plan municipal de participación ciudadana y de la continuidad del mismo comprometiéndose a la designación de una persona para la dinamización de este plan de participación. Resultando que, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia del pasado día 13 de julio del 2017 se publican las bases específicas para la presente convocatoria resultando que la diputación provincial a instancia del ayuntamiento en la solicitud cursada nos ha formulado mejora de solicitud siendo necesario renovar el compromiso local por el plan municipal de participación solicitando acuerdo plenario y otorgando un plazo al efecto. resultando que, desde la Concejalía de Participación Ciudadana se viene impulsando activamente la gestión de los recursos municipales para la continuidad y seguimiento del plan municipal de participación se eleva a la corporación en pleno la siguiente propuesta renovar el compromiso local por el plan municipal de participación siendo designado el concejal delegado de participación ciudadana para la dinamización del citado plan mediante el impulso y utilización de los recursos humanos económicos y materiales municipales que obren a su disposición en la citada concejalía nada más Muchas gracias Grupo Socialista Sí Grupo Popular Sí Villafranca Banzo ODP Sí, a nosotros nos gustaría intervenir en este punto Vamos a ver, nosotros se nos facilitó esto ayer como al resto de grupos no hemos tenido oportunidad de, bueno yo me lo he leído pero no he tenido oportunidad de ver en qué se basa el proyecto que se ha presentado entonces claro sí que nos gustaría tener más conocimiento de qué se va a hacer o sea esto se aprueba porque es por urgencia y nosotros estamos a favor pero nosotros de todas formas desde este grupo ya se han dado propuestas que no sé si se incluirán o no se incluirán en ese plan de participación pero se han hecho en diferentes plenos propuestas como reformar los consejos sectoriales que ustedes han rechazado para la participación de otros ciudadanos permitir la palabra a los ciudadanos en los plenos que también se ha rechazado por activa y por pasiva crear un consejo local de la juventud que también se ha rechazado en una moción que en su propio programa electoral la llevaban y crear un foro de participación de asociaciones y organizaciones que es una propuesta que parte de este grupo y que bueno se puede implementar entonces ¿qué propuestas van a contener ese proyecto? porque claro aquí se ha presentado una subvención pero primero a razón de que o sea ¿qué documentación se ha mandado para que se conceda esta subvención si es que se ha concedido ya? y segundo ¿qué proyecto qué acción específica en materia de participación ciudadana se van a llevar a cabo porque los grupos políticos al igual que los ciudadanos tendrán que conocer qué actividades se van a hacer en este municipio en materia de participación ciudadana? Muy bien pues tendrá conocimiento de ello cuando se presente el documento pero ahora por motivos de tiempo lo que tenemos que aprobar es solicitarlo que es lo que nos pide la diputación ¿de acuerdo? pues muy bien queda aprobado por unanimidad pasamos al apartado de ruego y pregunta el señor Piñero el grupo municipal popular preguntaba sobre el tema de la subida del agua bueno ya sabe usted que la comisión especial de precios es la que aplica el IPC interanual y a la hora de aplicar una revisión de precios superior a un año como era el caso establece la media desde la última revisión aplicada por lo que en el caso de nuestra localidad se ha aplicado la media de los dos últimos años y desde luego no era la propuesta que había presentado el ayuntamiento sino la que ha aprobado la comisión especial de precios que para nosotros sigue siendo tan legítima como en la legislatura pasada bueno sobre el tema del tramo de la calle Jesús Yuste se había se ha modificado ya le contesté en el pleno que había habido un error con el catástro y que se había modificado Villafranca Avanza insistió sobre el tema de las 31 viviendas que también le contesté en el pleno que iban a ser de alquiler el grupo municipal de la organización para la defensa de lo público pregunta que algunas personas con discapacidad física tienen problemas para transitar por el acelerado ¿pretende el ayuntamiento hacer algo para paliar esta situación? bueno no solamente lo pretende sino que de hecho lo estamos haciendo ¿no? a lo mejor no tan rápido como nos gustaría en todos los sitios pero en cada nueva estación que lleva a cabo el ayuntamiento se tienen muy en cuenta todas las normas de accesibilidad lo estamos haciendo en cada una de las obras que hace el ayuntamiento o a través de la ESO al mismo tiempo que se realizan obras de supresión de barreras arquitectónicas que dificultan el paso de personas con movilidad reducida adaptándolas a la normativa somos conscientes de que aún queda trabajo por hacer pero por ello no vamos a escatimar recursos trabajando para que cada vez sean menos los obstáculos que dificulten el tránsito de personas con movilidad reducida pretende el equipo de gobierno notar al ayuntamiento de carteles indicativos para las diferentes dependencias y que no lo tengan así como un buzón de sugerencia que hemos solicitado para nuestro despacho bueno, si se va se hará progresivamente ¿qué función tiene la antigua Casa de la Juventud? ¿qué se hace allí? ¿y qué uso se le está dando? no sé si usted se refiere al espacio de creación joven situado en la zona de la Rana debe saber ya que usted representa una asociación juvenil financiada por el Instituto de la Juventud dependiente de la Junta de Extremadura ¿cuáles son sus funciones? de no ser así desconocemos a qué edificio si es el otro se dedica a actividad deportiva fundamentalmente y algunas cosas con la juventud como el tema de ordenadores y tal pero esa es la actividad que tiene que es pública además ¿qué se sabe de las empresas que supuestamente se van a instalar se iban a instalar en el polígono industrial? ¿cómo van las gestiones en este asunto? bueno, no sé a qué empresas se refiere usted son varios los proyectos que ya se han instalado cada uno depende de ellos mismos de los plazos y de los límites que le da si eran terrenos nuestros ya se los hemos dado si era Avante también se los ha dado y irán saliendo a la luz bueno tenemos un problema tenemos un problema ya que nos hemos quedado sin terreno por parte de la Junta de Extremadura en el polígono industrial ese es el problema que tenemos que en los ocho meses de este año hemos vendido 102.000 metros cuadrados de terreno entre el ayuntamiento y Avante y Avante se ha quedado sin terreno entonces ayer precisamente estuve aquí el presidente de Avante yo quiero traer al próximo pleno un acuerdo que espero que se consensúe por parte de todos los grupos para intentar comprar los terrenos que están a partir de los huertos sociales de la carretera de la fuente para comprarlos si no se compran porque no se llega a acuerdos habrá que expropiarlos yo espero que podamos llegar a un acuerdo y ofrecerlos a la Junta de Extremadura tengo el compromiso del presidente de Avante en el día de ayer y anteriormente del consejero y del presidente de la Junta que ya me entrevisté en el mes de julio con ellos de que se haría una ampliación por parte de Avante nosotros intentaremos firmar un acuerdo donde el 15% del suelo final industrial sea para el ayuntamiento y eso nos compensará el dinero que tengamos que aportar para la compra de los terrenos la compra de los terrenos esto es muy curioso o sea somos uno de los ayuntamientos menos endudados de España afortunadamente para bien o para mal pero el dichoso techo de gastos nos impide según qué cosa el mes de julio tuvimos una reunión en la Comisión de Hacienda y como esto estaba encima de la mesa por parte nuestra le planteamos al ministro Montoro que nos dejara utilizar el dinero que tiene el ayuntamiento en el banco para no tener que endudarnos en un millón, un millón, doscientos o trescientos mil euros para comprar esos terrenos nosotros debemos poco más de un millón a largo plazo es muy poco podríamos liquidarlo pero resulta que eso es lo que nos plantea el ministro que liquidemos el dinero con el dinero que tenemos que liquidemos el préstamo y firmemos un nuevo préstamo para comprar los terrenos y le dije yo pero hombre ministro esto ¿qué me estás diciendo? que nos tenemos que gastar cincuenta o sesenta mil euros para dárselo a la banca será mucho más sencillo que con el dinero que tiene el ayuntamiento podamos adquirir los terrenos y no tener que endudarnos no pagar intereses de ningún tipo bueno pues así está la cosa en cualquier caso como tenemos capacidad si las cosas funcionan normalmente en el mes de octubre traeríamos un expediente por cierto aquí ya hubo un expediente de modificación de setecientos y pico mil metros cuadrados cuando se iba a hacer la refinería porque nosotros si se hubiera hecho el proyecto de la refinería iría consigo como doscientas empresas auxiliares y eso necesitaba suelo industrial entonces nosotros ya hace varios años modificamos las normas que se quedaron paradas en la segunda publicación ahí se quedó parado donde incluíamos más de setecientos mil metros para ampliación del polígono también por esa zona o sea la carretera de la fuente a la izquierda con dirección a San Isidro entonces una parte de esos terrenos que ya lo hemos estado visitando con los técnicos municipales sería lo que pondríamos en valor para comprarlo y ofrecerlo a la Junta de Extremadura para que hagan el polígono yo creo que eso nos viene bien es una desgracia no tener suelo público pero mejor que no tengamos porque no hemos vendido así que en esa estaremos a lo largo del mes que viene ¿cuándo se pretende limpiar el arroyo de las pendelías? bueno este arroyo es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana nosotros por activa y por pasiva le habíamos mandado escrito al presidente y al director general de la Confederación para que procedieran a limpiarlo y bueno pues como el que oye y lleve no nos han hecho ni caso pero curiosamente hace como un par de meses en julio que yo estuve con el presidente de la Confederación pues a los dos o tres días nos mandó un escrito diciéndonos que si quiere el ayuntamiento que él nos autoriza que lo limpiemos y entonces como es un bien para Villafranca y tenemos las máquinas pues lo único que pagaremos es la mano de obra y lo estamos limpiando pero ya está limpio pues mejor todavía pero es un contrasentido ¿no? porque no es nuestro sino de Confederación pero en fin si está ya terminado pues perfecto esas son las contestaciones a las preguntas que tenemos pasamos al apartado de ruego y preguntas señor Piñero tiene usted la palabra la primera pregunta es ¿a cuánto asciende la deuda que tiene la Junta de Extremadura con el ayuntamiento por el impuesto de bienes inmuebles Libis de los edificios propiedad de la comunidad autónoma sujeto a este gravamen? la segunda es que si se está convocando el comité de seguridad y salud de los empleados públicos municipales la tercera es si se ha realizado que se ha realizado un pozo de sondeo en el ejido junto al recinto ferial lo ha realizado el ayuntamiento la pregunta es ¿cuál es su finalidad? y si cuenta con los permisos preceptivos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la cuarta pregunta es si se está llevando que se está llevando a cabo un taller de costura en la Universidad Popular la pregunta es que qué tipo de homologación tendrán los títulos que obtengan las alumnas o alumnos de dicho taller nada más Muy bien muchas gracias se lo paso a usted al señor secretario por favor Villafranca ODP Preguntas En este verano ha habido un levantamiento de una de las calles de los terrenos de la antigua fundición ¿qué ha sucedido en esos terrenos? ¿están contaminados? ¿se pone un riesgo para los vecinos? ¿qué se sabe de la guardería municipal y cuándo se pretende iniciar las obras? ¿qué se sabe del instituto y en qué situación se encuentra este asunto? ¿cuánto presupuesto se ha ejecutado de los mínimos vitales y si el ayuntamiento ha aportado una cuantía complementaria? El empleo que se crea en Villafranca sigue siendo precario y sigue cumpliendo la premisa de pan para hoy y hambre para mañana ¿tiene el gobierno municipal intención de cambiar sus políticas de empleo y si es así ¿qué planes de empleo tiene el gobierno municipal a corto y medio plazo? Y ahora los ruegos En la calle Miguel Hernández hay una vivienda concretamente número 31 cuyas rejas son de un color diferente al resto rompiendo esto con la estética de las viviendas Se ruega que se proceda a la estandarización de esta reja con los mismos colores que se señalice como calle sin salida a las calles Gramadales y Vizcaíno así como a las calles Blas de Otero y Camino José Cela por la parte de las cocheras de la calle Antonio Machado Estas últimas Que se disponga de un pivote móvil en la calle Larga en la parte que da para la calle Adolfo Suárez Que se proceda a la limpieza de la zona del fondo de la fundición en la que hay presencia de electrodomésticos tirados en el suelo y supone un foco de contaminación Y último ruego En la puerta de entrada a mano izquierda del Colegio San José un colegio concertado que se financia con dinero público aún sigue la presencia del escudo franquista con el lema una grande y libre Les pedimos que cumplan con la ley de memoria histórica y que se inicien los trámites para su retirada inmediata de este escudo que vulnera los derechos de la democracia y de la ley Pedimos que se sustituya por el escudo actual Queremos además seguir los criterios de la diputación de que si no se cumple con la memoria histórica no se conceden subvenciones Muy bien Le paso a usted las preguntas y los ruego al señor secretario Si no hay ninguna cosa más levantamos la sesión Manuel